Muy buenos días Gastón Isaguirre, director conductor de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay, como también así toda la amplia región de cobertura que sabemos muy bien sintoniza Radio Total. Como de costumbre y el mayor agrado, desde la estación meteorológica hidráulica de la Municipalidad de Urdina Reyn, base de datos Servicio Meteorológico Nacional, en especial para la gran audiencia de Total, en primer lugar, los datos del tiempo de ayer domingo, Urdina Reyn y Zona. Ayer domingo, 29 de marzo, la mínima fue 19 grados a las 6.41 minutos. La máxima ayer domingo, 29 grados, nueve décimo, a las 15.04 minutos. El viento ayer domingo, en su mayor registro, anotó 15 kilómetros, cuando el reloj marcaba 15.50 minutos, sector noroeste. La sensación térmica de ayer domingo mayor, 31 grados, una décima, a las 14.59 minutos. Y ahora veremos cómo nos está tratando el tiempo, hoy lunes 30 de marzo. El servicio, el pronóstico nos indica mínima 22 grados, máxima 31 grados, viento este y noreste de madrugada, nieblas, neblinas, y ahora está soleado, con muy pocas nubes, y continuará así durante la mañana. De tarde bien soleado, pocas nubes, y de noche nublado. Por lo tanto, el día de hoy no llueve, y será un día con temperaturas que estarán en el rango de cálidas. Hoy lunes, el sol salió, 7.05 minutos, se ocultará, 18.51 minutos. La luna, en creciente, saldrá a la hora 12.36 del día de hoy, se ocultará mañana, no, perdón, se ocultará esta noche, a la hora 22.54 minutos. Hoy lunes, en estos momentos, tenemos una temperatura en Urdinarrain de 20 grados, una décima. El viento, 3 kilómetros noreste, censación térmica, 20 grados, una décima. La humedad actual, 82%. La presión barométrica indica, 1016.2. Y ahora veremos los próximos días de esta semana. Mañana martes, 31 de marzo, mínima 20 grados, máxima 25 grados. Viento este de mañana, nuboso, periodo desnublado. Alguna débil inestabilidad, pero nada de significativo. De tarde, nublado, periodo de sol y de noche, nuboso. Para el próximo miércoles, el pronóstico, miércoles primero de abril. Y el miércoles primero de abril, inestable, mínima 20 grados, máxima 24 grados. Viento este y sureste de mañana, bastante nublado y también ventoso, nublado y ventoso. Con la posibilidad de algún chaparrón o alguna inestabilidad aislada. Para el próximo día, jueves 2 de abril, 20 de mínima, 27 de máxima. Viento sur y suroeste de mañana, poco sol, posible lluvia, repito, en la mañana en forma aislada. De tarde y de noche, mayormente ventoso, pero también no se descartan chaparrones aislado el día jueves. El pronóstico para el día viernes, 3 de abril, mínima 15 grados, máxima 27 grados. Viento sudoeste y sureste de mañana, sol y de nubes, sol y nubes. Y de tarde y de noche, de tarde poco sol y de noche mayormente nublado, pero no llueve. Para el día sábado, 4 de abril, el pronóstico indica mínima 15 grados, máxima 27 grados. De mañana sol y nubes, de mañana sol y nubes, y de tarde habrá sol y nubes, pero no llueve. Viene el sábado. Para el día domingo, 5 de abril, el pronóstico indica mayormente soleado. Viento noroeste, viene el domingo en toda la amplia región de cobertura. Por último, queremos decirle que, por ahora y por suerte, no tenemos alertas meteorológicas ni aviso a corto plazo. El día más complicado sería el jueves y esa lluvia para el campo vendría bien, dado que está haciendo un poco de falta. Cualquier pregunta que en Estudios Centrales tenga el señor Izaguirre, con mucho gusto desde Urdinarraim, para toda la audiencia de Total en Uruguay, Concepción del Uruguay, con el agrado de siempre, desde la Estación Meteorológica e Hidráulica, Municipalidad Urdinarraim, base de datos, Servicio Meteorológico Nacional, el agrado en responderle. No, Eduardo, solamente estar atentos a cómo va a comportarse el clima a partir del mes de abril. Sí, a partir del mes de abril puede haber alguna lluvia en los primeros días, pero después va a haber varios días donde no va a haber lluvia, sino se va a notar un lento descenso en las temperaturas. Bueno, habrá que estar atentos a ese descenso entonces, sobre todo por la posibilidad de alguna enfermedad respiratoria que no colabora con esta situación que estamos atravesando en el país. Como estamos pasando ahora, que es muy delicado, sí, mucha razón. Así que estaremos atentos a eso, Eduardo, y siempre el agradecimiento y el saludo para todo el equipo allí de la gente de Urdinarraim. Lo mejor para ustedes y para toda la audiencia de total en Concepción del Uruguay y en toda la zona de cobertura, muchísimas gracias. A usted, Eduardo. Eduardo Auber, desde Urdinarraim, bueno, brindándonos esta precisión de los datos del tiempo para el transcurso de la semana, que coincidentemente es el final del mes de marzo y el comienzo del mes de abril. Mutual Bancaria, 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios, farmacia, Alberti 785-428926. Mutual Bancaria, más profesionales, más técnicos y más servicios.